David, no te vayas. 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 ¿Otra matanza? Listo. Ya voy para allá. Por aquí, María. Hola. ¿Qué? ¿Qué es de nuevo, Richard? Hoy, seis muertos. Para variar, ¿no? Pues se va a trabajar. Pero apúrate porque ya está repimiendo los cuerpos. Hoy, ¿no? Hoy, ¿no? Puedo estar repimiendo los cuerpos. Hoy, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy, ¿no? En la zona de la calle. El otro lado del otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde lo dejaste? No sé, ¿qué tal si hay que ir allá? Pues ni modo, hay que regresar. No, sí, con lo que me gustó ese lugar, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, sí, con lo que me gustó ese lugar. No, sí, con lo que me gustó ese lugar. No, sí, con lo que me gustó ese lugar. No, sí, con lo que me gustó ese lugar. No, sí, con lo que me gustó ese lugar. No, sí, con lo que me gustó ese lugar.